En relación a Andalucía, mirad, yo hablaba de lo que significa hoy las empresas de comunicación. Os voy a hacer un test para que comprendáis hasta qué punto hoy las empresas de comunicación juegan un papel de desinformación. Os voy a hacer la segunda pregunta y a ver si me la respondes. A ver, a lo mejor me equivoco. ¿Vosotros sabéis cuál fue la posición de nuestro grupo parlamentario, concretamente, cuando se debatió el informe que se tenía que aprobar en el Parlamento de Andalucía respecto a los edes? ¿Qué ha aparecido a través de las empresas de desinformación? Que nosotros hemos tapado al Partido Socialista y los edes. ¿No? Eso sí, ha aparecido. Bueno, yo le voy a decir lo que ha ocurrido. Después de la Comisión de Investigación, a propuesta de izquierda unida, de nuestro grupo parlamentario, que si no, no hubiese amigo. Y nosotros deslindamos la negociación del posible gobierno del Partido Socialista con la Comisión de Investigación. Dijimos, no tiene nada que ver. Haya o no haya gobierno, nosotros vamos a presentar una comisión de investigación. Y nuestros compañeros, Castro, Alba, Ignacio García, tres, dieron todo lo que tenían que dar para llegar hasta el final de esa investigación parlamentaria. Y sacaron las conclusiones, que son nuestras conclusiones, a someter a debate en el Parlamento de Andalucía. Nuestras conclusiones fueron claras. Primero, hay responsabilidad política de los consejeros de empleo. De los sucesivos consejeros de empleo, de trabajo de la Junta de Andalucía. Segundo, por la magnitud del escándalo, no es creíble que por acción o omisión el gobierno andaluz no estuviera implicado en ese fraude. Mucho más allá, nuestras conclusiones, que la jueza la haya. Mucho más. Bien, estas propuestas van al pleno. ¿Y sabéis qué hacen PP y PSOE? Se ponen de acuerdo para no votar estas conclusiones. PP y PSOE. ¿Sabíais esta información? Ahora, ¿qué queda? Que nosotros hemos tapado el escándalo de los seres.